Aquí el detalle de la información, el arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, clausuró el 22º curso de actualización en Derecho Canónico en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. El curso que se inició el martes busca introducir nuevos conocimientos sobre el tema de la nulidad matrimonial. Desde el martes 16 de agosto se realizó en Lima el 12º curso de actualización de Derecho Canónico, luego de la reforma que el Papa Francisco ha iniciado en torno al proceso canónico de nulidad matrimonial. Sobre todo la labor del obispo, ya que el Papa Francisco ha pedido a todos los obispos que ellos mismos también inicien esta labor en sus jurisdicciones eclesiásticas. En su primer día los asistentes compartieron un análisis sobre los principios de la reforma del proceso matrimonial canónico a cargo del presbítero Jorge López, defensor del vínculo y promotor de justicia del Tribunal Eclesiástico. El curso también contó con la participación del constitucionalista Fernán Altuve, como lo informó el padre Luis Gaspar. Le hizo una reflexión bonita y a su vez también de su experiencia como laico y profesional del derecho civil, un estudio de la exhortación apostólica a Maurice Letizia. El evento se realizó en el auditorio principal del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Religiosas, autoridades del clero de Lima y sacerdotes participaron de este curso para conocer con mayor detalle cada uno de los procedimientos para la nulidad matrimonial. Primero nosotros como sacerdotes que tenemos esta cura de almas y la preocupación en torno a la nulidad de matrimonio, que tenemos que prepararnos y tener las nociones básicas, especialmente sobre el último documento que ha sacado el Papa, en el cual ayuda y da más prontitud, nos ayuda a poder tener las cosas más claras y poder orientar de una manera mejor a los fieles. El último día del curso se abordaron diversas experiencias realizadas sobre procesos de nulidad matrimonial en los tribunales eclesiásticos de Piura, Arequipa y Chiclayo. El día de hoy, por ejemplo, hemos tenido la exposición sobre la experiencia, la labor que realizan los tribunales eclesiásticos de Arequipa, Chiclayo y Piura. Entonces todo esto pues lleva a enriquecernos y también a tomar conciencia lo que el Santo Padre Francisco ha invocado con referencia a la reforma de los nuevos procesos de nulidad matrimonial. Al término del evento se anunció la realización de un curso online sobre el proceso canónico de nulidad matrimonial que le permitirá a los presbíteros y público en general seguir capacitándose en torno a estos temas.